¡Saltos en 5 segundos! ¡Saltos en 5 segundos! ¡Saltos en 5 segundos! ¡Ataque aéreo de precisión hostil! ¡Cúbranse! ¡Necesito munición de medio calibre! ¡No te preocupes! ¡Sobrevivirás! ¡Veo a alguien! ¡Están jugando en el área! ¡Enemigo por aquí! ¡Su compañero volvió a la batalla! ¡Enemigo ahí! ¡Tiene un ataque aéreo de precisión aliado! ¡Me acribillan! ¡Tiene otra oportunidad! ¡No la desperdicien! ¡Enemigo destruido! ¡Usa tu mapa para cazar al resto! ¡Viva aquí! ¡En movimiento! ¡Tiene otro! ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Tu compañero volvió a la batalla! ¡Buen trabajo! ¡UAB hostil en este sector! ¡Atentos! ¡Esta zona es peligrosa! ¡Tiene ataque de mortero hostil! ¡Atención! ¡Policito misión de ataque! ¡Ataque de mortero! ¡Mirro! 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 ¡El resto de celulares! ¡Mirro! ¡Revivir yo solo! ¡Aquí! ¡No la veo hostil! ¡Arriba! ¡Apurdivora lanzada! ¡No hubo impacto! ¡Disparo fallido! ¡La niebla entra en la zona! ¡Habrá poca visibilidad! ¡Aquí! ¡Aquí viene! ¡Ataque aéreo aliado en camino! ¡Tu compañero se redespliega! ¡Bien hecho! ¡Ya viene una entrega de armamento! ¡Mirro! ¡Nadie morirá! ¡Baja confirmada! ¡Localizamos al resto! ¡Movimiento! ¡Ojeto abatido! ¡Algazos de rato! ¡El resto de operadores! ¡Buena baja! ¡El resto del pelotón está marcado en tu mapa! ¡A cazar! ¡UAV hostil en este sector! ¡Vamos a sacarte de esta mierda! ¡Para cazar al resto! ¡Localizamos un ataque de mortero! ¡Cóbranse! ¡UAV hostil activo! ¡Ataque de mortero hostil en el área! ¡Ostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Dron bomba desplegado! ¡Dron bomba listo para detonar! ¡UAV hostil! ¡Arriba! ¡Sin bajas confirmadas! ¡Solicito dron bomba! ¡Tiene un ataque aéreo hostil! ¡Mejor no enciendas tu miralase! ¡O no me verás el resto de la partida! ¡El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados! ¡Tras ellos! ¡Tiene un ataque de mortero hostil! ¡Mejor! ¡Mejor! Estación de suministros enemiga desplegada ¡Tienes unos refuerzos en camino! ¡Soldado enemigo acelerado! ¡Espero que haya unos premios! ¡Tengo hambre! ¡No! ¡Tiene un ataque de mortero! ¡Come, hombre! ¡Escón! ¡Soldado enemigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El movimiento es por allí! ¡Papá! ¡Sienta a Sustitora! ¡Tiene una secadora! ¡Suscríbete a Sustitora! ¡Suscríbete a Sustitora! ¡Suscríbete a Sustitora! ¡Deprisa! ¡Dirígete a la zona segura! ¡Aún tienes mucho camino que recorrer! ¡Hostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Suscríbete a Sustitora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!